De mañana Muchas gracias Francis, hoy quiero compartir con ustedes el tema, irvanando lo que dijo Gonzalo Castillo, lo que dijo Nuria, lo que dijo el presidente Danilo Medina que lo llevaron a Punta Cana a celebrar el Día de los Agricultores y lo que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia nombrándose unos asesorios ahí con unos chelitos fuertes Está acostumbrado a eso, en Indotel eran de 199 mil Sí, estos son de 160 mil Un poquito menos, porque la justicia no tiene dinero Sí, y dime tú Francis, ¿qué podemos esperar de un presidente de la Suprema Corte de Justicia que estando en Indotel permitía todas esas botellas? ¿La permitía? ¿Están ahí? La hacía, la refrendaba Y la refrendaba Cada vez que la mandaban uno, ese va ¿Qué podemos esperar de él en la Suprema Corte de Justicia? Ay madre, no me lo dejes Es un ejemplo simple Entonces, decía fuera del aire Aquí compartiendo con Francis Que la Junta Central Electoral tiene Ahorita me ponen esa imagen, por favor La Junta Central Electoral tiene un desafío Grande Y el primer desafío es Que tiene que respetar la Constitución Los artículos 77 y 218 Sobre el arrastre Si No quita eso de arrastre Simplemente está violando la Constitución Está violando la ley electoral también La propia Y se está arrodillando ante el Estado Porque es una imposición que le pusieron ahí Que lo hiciera ahí Fue una promesa de acuerdo Del propio Danilo Medina y sus senadores que él tenía La credibilidad de la Junta Y la autonomía de la Junta Central Electoral La que está rigiendo La que va a regir Pende de eso Las elecciones congresuales, municipales y presidenciales En el 2020 Pende de eso Así es La credibilidad La autonomía de esa Junta Cierto Por lo tanto Nosotros estamos de pie No al arrastre Usted tiene derecho a elegir y ser elegido Como dice la Constitución Y votar por el que usted quiere No que le impongan Que si yo voto por Francia Y me imponen a Fulvio No, no, no Así no Bien Nuria Piera en su programa Que tiene siempre De investigación periodística Presentó una serie De compañeros del PLD Mucho de ello De Del círculo político De Acercano al gobierno De amigos Familiares De funcionarios Gobernadores Diputados Senadores Empresarios Disfrutando Disfrutando De sueldos Lujosos Que no trabajan Esa realidad Tajante Fuerte Que se da Que la sacan De los medios Públicos Porque no les Importa A ellos No les interesa Es la que dice El Banco Interamericano De desarrollo Que aquí Todos los años Por clientelismo Político Por corrupción Por publicidad Política Se están Yendo 165 mil Millones De pesos En corrupción En impunidad En clientelismo Político En botellas En publicidad Innecesaria Que bien pudieran ir A solucionar El problema Del agua Que apenas El 32% De los hogares Tiene agua Bien pudieran ir A solucionar Los problemas Vitales De cada provincia El problema De las aguas Servidas Del drenaje De las plantas De tratamiento Que es un problema De catástrofe Nacional Medioambiental Es una catástrofe Ambiental Lo que está pasando Por eso Bien se pudieran Solucionar Todos los casos Como el puente De Ugamba O como el puente De Los Sánchez O como el puente De Vistel Valle Bien se pudieran Solucionar La casa De la cultura Si se dejan De robar Tanto Porque usted Tener un sueldo Lujoso O pequeño Como sea Sin usted Trabajar Eso es robar Eso es Hurtar Entonces Gonzalo Castillo Nos decía A nosotros Que necesitamos Más Danilo Por cosas Que él dice Entonces yo digo Necesitamos Más a Danilo Para tener Más punto De droga Necesitamos Más Danilo Que continúe Ahí para tener Más banca De apuestas Necesitamos Más Danilo Para tener Más hospitales Sin medicinas Para tener Más barrios Sin agua potable Como está Pueblo Nuevo Sin agua potable Como está Madeja Sin agua potable Como está Guisa Sin agua potable Necesitamos Más Danilo Para tener Más inseguridad En las calles Para tener Más atraco Para tener Más delincuencia Para tener Más jóvenes Sin trabajar Para tener Más mujeres Masacradas En los feminicidios Y nada se hace Para tener Más necesidades Sentidas Insatisfechas En nuestros Sectores populares Y fíjense ustedes Que también Sacaron un spot Publicitario De esto Y ahora Lo están lanzando Por todas las Radio Y por toda la Televisión Hablando de eso De eso Un anuncio Pagado con el dinero De cada uno De nosotros Porque eso es Que lo pague él Con el dinero De él Con el dinero De Odebrecht Que lo pague él Pero no pagarlo Nosotros No cargarnos A carga Al pueblo Y Los pronunciamientos Del presidente En la En el acto De agricultores Allá en Punta Cana Yo nunca había visto Un acto de agricultores De esa magnitud Sinceramente Nunca lo había visto Pasó en la vega La semana pasada Los agricultores Apuestan a la Relección Habrá que verlo Pero decir Desde ese Podium Decir desde ese Podium Señores Que nosotros Somos Un país De clase Media Para que usted Tenga una idea La clasificación De clase media Está por encima De los 60 mil Pesos mensuales Esa es la clasificación Llana y sencilla Que pueda comprar La canasta Alimenticia De los 36 mil Pesos Mensuales Que pueda ir Al cine Con su familia Que pueda ir A un evento Cultural Con su familia Y que su hijo Tenga derecho A educación Que tenga seguridad A la educación Que tenga un vehículo Que se pueda transportar Y que pueda ahorrar algo Eso es clase media Entonces El presidente dice Que este es un país De clase media Donde el 80% De los trabajadores El 80 El 80 El 80% De los trabajadores Gana Igual o menos Que 20 mil Pesos mensuales Y donde El 59% De los trabajos Que hay En República Dominicana De Chiripero Chiripero Que sale en el día a día Esa es la clase media Que él nos vende Y que la pobreza La destruyó De 40 La llevó a 20 En 7 años Con una vara mágica Le hizo así ¡Pap! Sin embargo Él mismo En sus programas sociales Asiste más de 800 mil familias De Comeres Primero De Bonogás De Bonoluz La asiste ¿Para qué darle subsidio Entonces? A 800 mil familias Casi 900 mil familias Para mantener la cultura Si es una clase media ¿Para qué? Para mantener la cultura Entonces es una burla Tras otra La clase media A la que él está A lo que están Las botellas que él tiene A lo que están Lo del círculo político De la comisión De la comisión Del comité político ¿Y cómo que se llama El otro organismo Más grande de ellos? El comité Central El de mayor Comité central El más Plural Todo ello Todo ello Todo ello Son de clase media De clase media Bueno presidente Ese es el pueblo dominicano Que usted tiene diseñado Ese es el pueblo De la clase media Lo demás No cuenta Y esa casi 900 mil familias Que se le da subsidio Quítesela Porque ya Ya superamos Somos clase media Ya no hay que sostenerlo Usted dijo un decreto Que somos un país clase media Y por decreto Somos un país clase media Y eso se denota Presidente Por el ingreso Per cápita Por persona Y el ingreso Per cápita Por persona De la República Dominicana No es de un país De clase media Es posible Que usted se lo estuviera Diciendo en ese escenario Donde estaba Y que ahí se lo creyeran Pero la realidad Es otra Muy diferente Pero muy diferente A lo que Ha estado Sucediendo En nuestro país Y las condiciones De los agricultores Es una Condición fuerte Aquí se está importando Cebolla Por cantidades Industriales Ajo Ni se diga Por cantidades Industriales Leche Que tiene Quebrado A los productores De leche Láteo Por cantidades Industriales Café Por cantidades Industriales Que a los gobiernos Del PLD Son los responsables De la destrucción De la caficultura Dominicana Los responsables Directos No tuvieron Prevención Contra las enfermedades De la arroya Del café No tuvieron Prevención De cuidar Las plantaciones De café Y proteger Al productor Son los Verdaderos Responsables En 20 años Destruyeron La caficultura Dominicana Entonces Esto nos trae Y nos arrastra A lo que hiciera El presidente De la Suprema Corte De Justicia Yo quiero que me pongan Esa última imagen Del presidente De la Suprema Corte De Justicia Ahí Sale la noticia De que el presidente De la Suprema Corte De Justicia Nombra asesores Con sueldo De 160 mil Pesos mensuales El que es De De la De la cúpula Del PLD Que estaba en Indotel Ese procurador Que permitió Todas las botellas En Indotel Que las refrendó Que la aumentó También Luis Henry Molina Es el procurador De la Suprema Corte De Justicia Imagínense Lo que nosotros Podemos esperar De la justicia Dominicana Y así Con esa Francachela Con ese Desprendimiento Que se usa Los recursos Del Estado Me atrevo a decir Que nosotros No tenemos Futuro Que no tenemos Futuro Porque estamos Enmarcados En una élite De funcionarios Que continuamente Están usando El erario Público A su antojo Lo están Redistribuyendo Como quiera Y lo están Usando a su antojo Y todas Las críticas Constructivas Que se le hacen No la aceptan Todos los cambios Que hay que hacer En este Obsoleto Modelo económico De gastar 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 Y tomar prestado 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 Sin responsabilidad Nos está Llevando A una Quiebra Total A una Quiebra Financiera Como nación Como país Ya de por sí Han sido Gobiernos Que han Destruido Los valores Morales Del ser humano Por sus Ejemplos Lo han Destruido Lo han Acabado Un país Donde sus Bases Fundamentales Es el Cristianismo Han Destruido Los valores Morales Por los Ejemplos Que dan Entonces Ahora Con este Gasto A puertas Abiertas Como si fuera Una represa A puerta Abierta Para dejar Que se Valle Todo el Erario Público Nos Encontramos Con unos Funcionarios Prácticamente Viviendo En el País De la Maravilla Y se Han Olvidado Del Otro País Se Han Olvidado De la Otra República Dominicana Del Otro Segmento Social Que es La Gran Mayoría Donde No Tiene El Día A día Ni Siquiera Para Comer A ellos No No Les Importa Que a los Niños De Cotui Le Cayeran El Cemento En La Cabeza Y Se Hieran Dos O Tres Que Que se Murieran A ellos No Les Importa Tampoco Les Importa Que se Estén Usando Los Recursos Del Estado De Esa Manera Una Mala Calidad Del Gasto No Se Invierte En Los Recursos Donde Tiene Que Invertirse Entonces No Tienen A Nosotros Con Charlas No Tienen A Nosotros Con Cuentos No Tienen A Nosotros Con Historia Toda La Semana Traen Una Toda La Semana Un Show Mediático Y Esos Chismes Y Directes Entre Ellos Lo Sacan A La Luz Pública Y Con Eso Embullan Al Pueblo Sin Embargo Esa Consecuencia De Usar Los Recursos Del Estado De Esa Manera Y Tener Esta Cantidad De Funcionarios Todo Lo Que Hacen De Pilfarrar El Erario Público Sin Miramiento Nos Está Llevando A Nosotros A Una Quiebra Financiera Y Cuando Una Nación Llega A Esos Niveles Que Ya Los Organismos Internacionales Se Detienen Entonces Tendremos Que Vernos Con Una Realidad Triste Donde Ya Prácticamente Del Presupuesto Nacional No Hay Recursos Para Capital Para Inversión Y Hay Que Tomarse Prestado También Para Construir El Puente De Uganda Hay que Esperar Tomar Prestado Para Construir La Casa De La Cultura Hay que Esperar Para Tomar Prestado Pero Lo Otro Lamentable Es Que Hay que Tomar Prestado También Para Pagar Intereses De Esa Deuda Y Me Hablan Del País De La Maravilla De Más Exportaciones De Más Progreso Sin Trabamos 21 mil Millones De Dólares En Mercancías Y Apenas Vendemos 10 mil Millones De Dólares De Nuestras Tierras Dominicanas Que Pena Que Pena Que No Hayan Querido Identificarse Con El Sentimiento Del Pueblo Porque Cuando Hay un Gobierno Honesto Cuando Hay un Gobierno Que Se Volca En Buscar Las Soluciones A Las Reivindicaciones Sociales De Su Nación Todos Nos Beneficiamos Pero Cuando Hay un Gobierno Sordo Y Mudo Y Ciego Y Solamente Le Interesa Sus Intereses Personales Ahí Andamos Mal Y Para Qué Quieren Cuatro Años Más Si No Han Podido Hacer Lo Que Dijeron Que Iban A Hacer En Ocho Para Qué Quieren Más Año Si Ya Fueron Doce Años Fueron Diez Años Fueron Cuatro Años Para Qué Qué Están Buscando Con Eso Hacia Dónde Van A Llegar Dónde Nosotros Nos vamos A Encontrar Como La Nación Dónde Nos vamos A Detener Y Volverle La Esperanza A Este Pueblo A Esos Jóvenes Que No Tienen Esperanza En La Nación A Esos A Eso Mismo Que Le Ofrecen Migajas Para Llevarlo A Sus Actos Públicos Y Políticos Hacia Dónde Nos vamos Nosotros A Encontrar Si A Esas Mujeres Le Negamos Un Espacio De Trabajo Un Espacio De Seguridad En Este País De Progreso En La Quimera Mental De Ellos Donde Tenemos Nuestras Mujeres Que El 48% No Encuentra Donde Trabajar Sin Trabajo Sin Condiciones Mínimas De Seguridad Es Necesario Que Cada Dominicano Se Haga Responsable Se Autoevalúe Y Sea Responsable Cada Voto Cuenta Y Es El Momento De Usted Exigir Su Derecho Como Ciudadano Y Provocar El Cambio Que Se Merece Esta Nación Tenemos Que Sacarle Lista A Todos Los Políticos Que Nos Han Gobernado A Todos Aquellos Que Nos Han Engañado Como Nación Y Buscar Una Solución Una Esperanza Diferente Nosotros Tenemos El Derecho De Ser Y Tener Un Mejor País Estoy De Acuerdo Tener